¡Tenemos infantería! ¡Adelante! ¡Se acerca un blindador! ¡Cambia misiles! ¡Vale otra vez! ¡Cambia abatido! ¡Sentinel 23! ¡Un helicóptero llegará a una nueva zona de aterrizaje en dos minutos! Las coordenadas son Foxtrot Whiskey 053 910 ¡Cambia misiles! ¡Warbird a la izquierda! ¡Recibido! ¡Cordenadas confirmadas! ¡Nos están matacando! ¡Sistema Trophy al 75%! ¡Gol! ¡Siparos por la izquierda! ¡BIP! ¡Dé 76%! A la izquierda, en la otra orilla ¡No aguantaremos otro impacto como ese! ¡Tiene un tanque! ¡Dele otra vez! ¡Uno menos! Debería ser al otro lado de ese risco ¡Viene un guarder! ¡Disparos por la derecha! ¡Más que es por la carretera! ¡Cincuenta por ciento! ¡Dispare otra vez! ¡Llega más infantería! ¡En la colina! ¡Buen tiro! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Tanque abotido! ¡Es ahí delante! ¡Lante un P.E.M. al guarder! ¡De metrosi al 25%! ¡Use el cañón contra los tanques!